y como estamos en un nuevo vídeo vamos a disfrutar del recorrido de las candidatas del segundo festival del maíz a quien se ofrece Culempa ahorita les voy a hablar de más de este recorrido comenzamos amén y contemos la paz en nuestros vidrios para que Sí, ahí tengo. ¿Por qué? ¿Querés? No, para que estuviera ahí. Ah, gracias a Dios por haber sido reina. Ya voy y necesito por ayudarme toda mi familia para ver si lo reina. Gracias a los servicios comunitarias, así como también las niñas que nos acompañan como candidatas en este segundo Festival del Maíz de la Reina Inca en este bonito lugar. Así que bienvenidos todos a disfrutar y compartir al máximo este bonito recorrido. Ya casi casi iniciamos breves segundos y listos preparativos en esta mañana del día domingo, primero de octubre. La Reina del Festival del Maíz 2022-2023 hace su recorrido. ¡Vamos! 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 Tieta Reina de San Francisco de Asís. Tieta Reina. Tieta Reina. En el segundo festival van a haber dos reinas, una en donde se le va a evaluar el vestuario y la otra que va a ser por votos. De igual manera, la reina de la parroquia va a ser o está conformado las candidatas de los diferentes lugares que forman la parroquia. Y acá va a ser también por votos. Un buen día para todos y a cada uno de los que están aquí reunidos. Bienvenidos para participar y ser parte activa del quehacer de la parroquia en este evento. En el que ya se nos ha dicho hay tres reinas y de esta mañana habrá tres reinas. Agradecer desde ya en primer lugar al que nos da la vida, al Señor Dios Todopoderoso y a la intercesora ante su Hijo Jesucristo, nuestra Madre, la Virgen, María. Agradecer porque nos permiten estar aquí reunidos como miembros de la parroquia, como visitantes, como hermanos todos para hacer realidad esta actividad, un evento que es entre todos. ¡Fuertes aplausos! Bueno, las personas que se mencionen a continuación son los que van a evaluar el vestuario, el vestido típico que en este momento estamos apreciando en las niñas. Dijimos que de las niñas van a salir dos reinas. Un pluvio de aplausos a Sofía. Pasamos para allá Sofía. A Sofía. Ahora llamamos a la niña Ailín Cepeda para que venga acá, que haga su pequeño recorrido. Le cuesta caminar, dice Pedro. No sé si la mamá nos va a explicar los detalles del traje. Buenos días, mi nombre es Teresa y María, tengo su llamo y represento a nuestro autor vital. Muchas gracias. No es el hijo, sino que el yerno, dice, quien va a acompañar a la reina saliente del primer festival del maíz 2022-2023. Ella es la señora María Esperanza Mejía, acompañada de su yerno. Es así como se despiden de su reinado durante un año en el primer festival del maíz, el cual llegó hasta el segundo festival. Esperanza Mejía y a su familia por el apoyo dado y ella es la reina saliente que entre todos los Mejía van. Tenemos a la señora María Morena Quintanilla de Orellana. Regalémosle una lluvia de aplausos. ¿Dónde está por ahí el esposo? Aquí viene el esposo. Excelente, esa es la actitud. De eso se trata de disfrutar y compartir al máximo durante esta mañana. Fuerte el aplauso. Fuerte los aplausos para la candidata representante Cantonos Mejívar. Ahora, el turno es para la representante del caserío El Chagüite. Para ello, tenemos a la señora Griselda Nathalie Saavedra Alas, acompañada por un hermoso caballero. Regalémosle una lluvia de aplausos. Queremos recordarle a las personas encargadas de los diferentes puntos artísticos que vayan preparando el material. Si van a tener audio, si tienen algunas canciones que las vayan acercando a la encargada de la móvil para que podamos habilitarlo. Como representando a los hermanos del extranjero, tenemos a la señora María Esperanza Hernández, quien representa a los hermanos lejanos, acompañada por su esposo. Recibámona con una lluvia de aplausos. Gracias a todas las señoras que están participando y gracias a la familia por ese apoyo que les están brindando. En este momento, vamos con la representante de Cantón El Pital, señora Lidia Alas. Vamos con su representante, don Carlos Ventura, y se está siendo solicitado por las señoras. Lluvia de aplausos para ellos. Llamamos a que pase al frente con su acompañante, a la señora que representa Cantón Los Naranjos, señora Blanca Lilian Alas de Cibrián, va a ser acompañada por su esposo. Una lluvia de aplausos, por favor. Ahora, el turno es para la representante del municipio. Lluvia de aplausos para la niña Blanca Lilian. Les decía, en este momento vamos a tener a la señora que representa la sede de la parroquia, quien representa el municipio de San Francisco Lempa. Así es que con nosotros, la señora Toni Rodríguez. Una lluvia de aplausos para ella. Don Carlos está aprovechando, pero es para la niña nena, para acompañar a todas las chicas acá presentes. Lluvia de aplausos para la niña Toni. Suerte para todas las señoras. Y aquí un punto artístico de jóvenes de la iglesia. Un punto artístico folclórico tradicional de nuestro país. Y aquí un pequeño punto artístico de las niñas de la escuela parvularia de San Francisco Lempa. Están bailando el ratón vaquero. Una canción infantil. Hoy conmemorando 1 de octubre, Día de los Niños. Y aquí una fono mímica de la canción de Gloria Trevi. Y que va a llantar el pelo suelto. También una canción clásica. Chiquitín, ¿por qué? Una fono mímica por algunos jóvenes. De la... Chiquitín, ¿sabes muy bien? ¡Aplausos, aplausos! El tercer lugar es para la niña Aileen Cepeda. Gracias por su apoyo. Gracias a la mamá también. Quédese sentadita ahí, mi amor. El segundo lugar corresponde para Stephanie Sofía Rivas Erazo. Regalémosle una lluvia de aplauso. En primer lugar le corresponde a Génesis Ariadna Guzmán. Un fuerte aplauso para ella, quien va a ser coronada por la reina saliente del primer festival, señora María Génesis. En primer lugar le corresponde a Génesis Ariadna Guzmán. Bueno, también agradecimiento al jurado, agradecimientos a las familias que han apoyado. Mamá de Aileen, ayúdenos, ¿cómo hacemos? Para colocarle para el tercer lugar. Bueno, en este caso tenemos también un pequeño agradecimiento a las cuatro por ese apoyo a la iglesia. Dios lo paga en decir juntamente con San Francisco de Asís. Gracias a Dios por haberme dado este privilegio de ser reina del maíz. Le agradezco también a mi familia que me apoyó para poder estar viva. y le doy gracias también a todos aquí en San Francisco de Asís. Muchas gracias. Que Dios nos lo mantiene. Luiselda Saavedra, con doscientos sesenta votos. Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso por su participación. Gracias. Gracias y felicidades, Nathalie. Vamos entonces bajando rápidamente, vamos a dar a conocer el nombre de la quinta, el quinto lugar, el quinto participante. Es para la representante de nuestro municipio, señora Toni Rodríguez, con dos mil votos. Fuerte ese aplauso público, dos mil votos logrado en esta participación. Ahí hay un empate, verdad, en el quinto o cuarto lugar, podríamos decir, hay un empate con la señora que representa Cantón Omenjiva. Ella es la señora Morena Quintanilla, con dos mil votos también. Dos mil votos por igual a las dos participantes. Excelente, fuerte ese aplauso. Felicidades. Vámonos entonces rápidamente a el tercer lugar. Tercer lugar, atención público, atención porque la persona que quedó en tercer lugar es... La señora Rosa Lidia Alas, representando el Pintal con dos mil setecientos ochenta y cinco votos. Excelente, felicidades. Tercer lugar, muy bien, merecido en este preciso instante, nos acercamos y aquí va a ser determinante al escuchar a la persona que quedó en segundo lugar, automáticamente sabemos quién va a ser la nueva soberana. Y en segundo lugar, segundo lugar le corresponde a... La señora que representa Cantón Los Naranjos, Blanca Lilian Alas, con cuatro mil trescientos ochenta votos. Excelente, muchísimas felicidades. Y con fanfarria y todo, vamos a recibir y vamos a mencionar a la nueva soberana, el nombre. Lo vamos a conocer a continuación. Señora María Esperanza Hernández, quien viene a representar a los hermanos lejanos. Ella es originaria de Cantón El Pintal. En este momento obtiene su corona con cinco mil quinientos votos. Cantón El Pintal, por favor. ¡Buenos aplausos! Estoy muy agradecida, no por esta corona y por este set, no. Le agradezco a Dios del corazón y la mente que a mí me ha regalado. No me olvido de mi abuelita Juana que me dijo, yo te puse María Esperanza, porque vas a ser una esperanza aquí en la tierra. Y por eso vivo agradecida de Dios. Por esa honra y gloria que Dios tiene con mi persona. Siempre vivo agradecida, porque esto todo lo hago para honra y gloria del Señor. Por eso lo hago yo. Porque a mí me encanta ver los templos, las casas de Dios, donde son nuestras casas de nosotros, para que nos reúnamos. Por eso, muchísimas gracias a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por mi mamacita, que Dios me la ha regalado. Ya va a cumplir 92 años, si Dios lo permite, el 15 de octubre. Pues gracias, sigan disfrutando y les agradezco mucho. Gracias. Le doy gracias a Dios por el motivo de ser reina de las fiestas patronales, del honor de San Francisco, San Francisco, y por toda mi familia que me apoyó para ser reina. Gracias. 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 La campanita para más notificaciones, y sin más decir, nos vemos en un próximo video.